Bueno, muchas gracias Nelson por la hospitalidad en el Banco Central, institución que está cumpliendo sus primeros 70 años de vida institucional. Como hemos venido comentando ya desde casi mitad del año pasado, el 2010, y lo que han sido los resultados que va midiendo el Banco Central junto con el Instituto Nacional de Estadística como entes fundamentales que nos permiten observar la evolución de algunas variables de carácter macroeconómico. Veníamos diciendo que hay un cambio de tendencia que se venía observando ya desde el año pasado. Como todos sabemos, el efecto que tuvo la crisis mundial sobre Venezuela en particular, con un cierto retardo, ya afortunadamente con ese cambio de tendencia que veníamos observando, ya se observan indicadores que nos permiten aseverar cada vez con mayor acuciosidad cuáles son esas tendencias de la economía venezolana. El último indicador que tuvimos, como es costumbre por el Banco Central, la tasa de inflación, esa que mide la variación general de los precios en casi 400.000 precios y tantos establecimientos, ya veíamos, ahí podemos observar en la pantalla, como ese fenómeno de la inflación que lo expresábamos en la comparecencia ante la Asamblea Nacional, tuvo unos picos muy fuertes, pareciéndose casi al Aconcagua, al Himalaya, en 1989, con un 81% y luego más del 100% en la década ya de los 90. El gobierno nacional siempre pendiente de esta variable, logramos bajar casi a un 10%, 12% en los primeros años, luego el pico de nuevo del 2012 y posteriormente otra vez bajar casi a un 14%, una meta que siempre estamos aspirando y luchando permanentemente por alcanzar una inflación menor, una tasa de inflación menor de dos dígitos, y ya empezamos a observar esa nueva caída en la pendiente en términos de la tasa de inflación que la anualizada está en 27.4. Como ustedes saben, cuando se presentó el presupuesto ante la Asamblea Nacional, ante el 15 de febrero del año pasado, la estimación que teníamos de la tasa de inflación para este año está entre un 23 y un 25%. En este momento el valor anualizado está en 27.4. Y la última medición que hace el Banco Central, que la venía haciendo, ya la viene haciendo con el Instituto Nacional de Estadística, donde no solamente se mide la ciudad, la parte metropolitana del área de Caracas y el área de Maracaibo, sino a nivel nacional, vimos como ese valor del mes último de marzo, recientemente concluido, es de 1.4. Y esa tasa de inflación, si la podemos observar en el gráfico, si nosotros quitamos por un momento lo que ocurrió el 1.1 de septiembre del año 2010, y ese 1.4 tenemos que ir a dos años antes, o sea, para tener una tasa de esa magnitud. Ese 1.4, en relación al mes anterior, que fue el 1.7, o sea, del 2.7 que tuvimos, puedes volver al anterior, el 1.7 que tuvimos en febrero, y el 2.7 en enero. Fíjense cómo ahí tenemos una banda que está aproximadamente entre uno y tantos y un poco menos de tres, pero donde ya una serie de valores, en lo que fue el año 2010, 1.5, 1.5, 1.4, y ese 1.1 en septiembre, pero también muchos valores se van aproximando a ese valor de la banda inferior y el 1.4 es comparable casi con dos años anteriores si salvamos ese septiembre de 1.1 y el 1.4 del mes de meses anteriores. O sea, que ahí tenemos ya una inflación mensual que, como sabemos, en términos se va sumando lo que son desde el mes de enero, que ya el acumulado está en 6%, y, o sea, lo que es la tasa anualizada y luego tenemos el acumulado del año, que son estos tres meses, 2.7 y después el 4.5 llegamos a febrero y ahora con este 1.4 se llega a 6. Pero, Julio, si podemos regresar a la lámina anterior, fíjense cómo tuvimos ese pico excepcional de una inflación en el mes de abril de 5.2, que cuando revisamos la historia podríamos llamarlo que es un punto anómalo, ¿no? O sea, que nosotros seguimos con la visión de mantener esa tasa inflacionaria en los términos que fueron propuestos cuando se planteó hoy el presupuesto anal para este año, pero no hay duda que hacemos un esfuerzo permanente, el Banco Central, diferentes ministerios, como ustedes saben, el peso más importante en esta tasa son prácticamente los alimentos y bebidas no alcohólicas con casi un 33, un 34%, y si a eso agregamos el peso de los restaurantes y hoteles que se refiere a la alimentación, llegamos prácticamente a un 50%. En ese sentido, todos los esfuerzos que se están haciendo en el Ejecutivo Nacional, cuando observamos la tasa de marzo de 1.4, el sector de alimentos, esos 13 sectores, y de género alcohólica, fue 0.8, 0.7, o sea que está por debajo de la media y podemos observar también que una serie de sectores están por debajo de la media y allí podemos ver en la gráfica la comparación de lo que es febrero y marzo, donde hay un descenso en 6, 7 sectores, o sea que disminuyeron a los efectos de la tasa mensual del mes de marzo, que en promedio tiene un valor de 1.4. El de febrero fue 1.7, pero pueden ver allí esas líneas verdes, que fue la de febrero, que son mucho mayores que las que tuvimos en el mes de marzo. Y hay otros sectores, como el servicio de la vivienda, comunicaciones, que están muy por debajo, 0.8 y 0.6, y eso por supuesto que tiene algunos elementos de carácter estacional, como bien lo estudia el Banco Central y el Instituto de Estadística, de esas variaciones estacionales de alguno de esos rubros, de esos tres rubros que mide el Banco Central. Eso por un lado. Tenemos que tener en referencia que el año pasado tuvimos ese pico, Julio, si podemos regresar al anterior allí, fíjense cómo ese pico de 5.2 del mes de abril es un elemento excepcional. Yo no sé, Nelson, si históricamente cuánto tenemos que ir atrás para tener una cosa de esa naturaleza. Bueno, desde los años 60 hasta ahora son tres variables que están de alrededor un poco mayor que el 5.2, y es cuando se logra la inflación de 101 y 81%. Podemos decir que en mes de marzo del año 2010 es como el que se lleva el tercero o cuarto lugar en toda la serie histórica. Sí, que es una serie muy larga. Bueno, bienvenido, profesor, que no va siempre a una clase. Profesor Luis Armando Rodríguez, gran experiencia en este campo y siempre nos ayuda y nos ilustra sobre este fenómeno tan complejo de la sociedad venezolana. Otro elemento que vale la pena señalar es el que se refiere a la diversidad en términos de las ciudades. Aquí, por ejemplo, tenemos otra vez la media de 1.4, pero fíjense cómo hay una serie de ciudades que están, o igual, Maracaibo-San Cristóbal, pero está el caso de media de 0.8. O sea que ahí también hay un rango que va desde el menor de Mérida, de 0.8, hasta Ciudad Guayana, 1.9. O sea que tendríamos casi dos en el promedio, cuatro ciudades, por debajo de ella uno tres y la que expresa el mínimo que es la Ciudad de América. Afortunadamente, con los esfuerzos que se hace el Banco Central con su experiencia y también el Instituto Nacional de Estadística, podemos ya tener una medición esparcida a través del territorio nacional que permite observar diferencias locales en cuanto a las mayores, o sea, las ciudades más importantes y después hay un promedio que se llama del resto nacional. Ese es otro efecto que vale la pena resaltar, cómo tenemos ese rango, o sea que tanto en cuanto a los rubros de los preces que se miden, como en las ciudades, hay algunas mediciones que están por debajo del 1% y eso es importante porque si por inflación entendemos un aumento generalizado de precios en términos de rubro, lo que mide el Banco Central por diferentes o en las ciudades, mucho el efecto y las consecuencias que tenemos están por debajo del 1%, o sea que estamos en algunas partes ya afortunadamente teniendo un efecto de la inflación mucho menor de la media, esa estimación que tenemos del 23-25%, inclusive de lo que son los promedios mensuales. Crece en la próxima lámina, Julio, podemos observar ya no los promedios, esos son los promedios mensuales, aquí tenemos, aquí regresamos a la lámina anterior y un elemento que seguramente que lo va a comentar también en extensión el doctor Nelson Merente, el que se refiere a las expectativas y aquí hay que hacer mención, comentábamos nosotros en el directorio de esta mañana que algunos amigos de la oposición en términos de creación de expectativas así es una mención el doctor Nelson Merente a dos expresiones un tanto gráficas, el jugar a upside, o sea, cómo se adelantaron, y yo le pediría a Nelson que explicara un poco eso, jugada adelantada, y luego también el efecto boomerang que se va a tener sin duda en el mes de abril por efectos estadísticos y sobre todo por los elementos de política económica que está siguiendo el gobierno nacional y la preocupación que tiene el banco. Entonces, me gustaría Nelson que tú explicaras un poco esos dos elementos que hiciste mención esta mañana en el directorio porque es tan importante el fenómeno de las expectativas sobre todo cuando se intentan crear elementos que al final los datos son mucho más duros que las opiniones que se tengan.